De bala De bala, bajar de esa de bala, de bala, pum De bala, de bala, bajar de esa de bala, de bala, pum Moña, 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 moña Vaya, hierro, 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 hierro De bala, de bala, bajar de esa de bala, de la cañón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.